En episodios anteriores he estado hablando de los alimentos agresores y hemos visto que hay alimentos que agreden a las personas y así ha habido personas que lo agreden hasta la espinaca, hay personas que le agreden el pavo pero no el pollo, hay otros que le agreden el pollo pero no la carne de res y así ¿no? O sea que uno puede encontrar que alimentos son los que están agrediendo a uno y esos son los que causan el desbalance hormonal que luego trae los problemas en el metabolismo, el descontrol en la diabetes y todos los otros problemas. Ahora tengo una recomendación para hacerles y es una información que tiene que ver con un libro que se publicó en 1956, lo publicó el doctor Arthur Coca, es un libro que se llama The Pulse Test, la prueba del pulso y hay toda una técnica de cómo uno probar si ese alimento realmente le está agrediendo o no le está agrediendo. Así que se puede medir el pulso en la muñeca ¿verdad?, pero también se puede medir en el cuello ¿no? Por aquí está una vena que se llama la carótida, una arteria, se llama la carótida y básicamente aquí usted puede sentir su pulso igual que lo puede sentir también en la muñeca ¿no? Usted primero se toma su pulso, el pulso lo puede tomar aquí en la muñeca o en la muñeca o lo puede tomar aquí en el cuello, aquí en un ángulo donde usted va a sentir su pulso ¿no? La clave es que ese pulso lo tiene que tomar mínimo por 1 minuto. ¿Qué puede hacer?, usted puede usar su medidor de tiempo en un secundero o puede usar su reloj, hoy en día los celulares tanto Android como iPhone traen su medidor de segundos ¿no?, así que básicamente usted empieza a tomarse el pulso y mide 1 minuto. El pulso normal de una persona, pulso normal, se dice que es de 60 a 100, no se le ocurra hacer esto después de haber corrido, hacer ejercicio porque el pulso va a estar alterado, sino que usted viene, se pone tranquilo, se sienta, toma una respiración profunda, espera que se tranquilice el cuerpo y ahí toma un minuto de pulso. Vamos a decir por ejemplo que usted saca un pulso y el pulso le salió en, por decir algo le salió en 70, por decir algo ¿ok?, pues lo que descubrió el doctor Coca es que si usted va a probar un alimento, pues básicamente usted se echa un poco de ese alimento en la boca y lo sienta en la boca por 30 segundos, no se lo trague, lo sintió 30 segundos y lo bota y una vez que lo bote para que no se quede dentro del sistema, usted vuelve y mide el pulso y lo vuelve a medir otro minuto. Y lo que él descubrió es que si esto sube por 4 o más latidos por minuto, usted tiene un alimento agresor. Así que si esto le da 74, ya usted sabe que ese alimento que comió ahí lo agredió. Ha habido casos que hemos encontrado personas que le sube 10 y hasta 20 latidos por minuto, ahí la tiene. De esa forma usted va probando uno a uno los distintos alimentos y usted lo va haciendo muy organizadamente hasta que encuentre que es lo que le está causando daño a su niño o a usted mismo, porque la verdad siempre triunfa.